No me gusta, malísimo Estupendo Los recomiendo cero No, es asqueroso Hoy les vemos una vez más en mi canal Y el día de hoy les voy a enseñar en este video Toda mi colección de maquillaje Porque ustedes me lo vieron Porque muchas personas en Instagram me han estado diciendo Chama, quiero ver todo tu maquillaje ¿Qué maquillaje me recomiendas? ¿Qué maquillaje usas? Entonces, después de ver tantas propuestas De por favor, enséñanos tu maquillaje A un video Dije, vamos a hacer un video Enseñando todo mi maquillaje Esta vez quiero hacer este video distinto Porque yo ya lo había hecho hace como dos años Pero claramente, de hace dos años para acá Cambié mucho mi maquillaje Me compré cosas nuevas Boten muchísimas Y en este video lo que quiero hacer es Aparte de enseñarles mi maquillaje Simplemente les voy a decir El maquillaje se los voy a enseñar Y les voy a decir si lo recomiendo y no Y les voy a decir la marca y todo esto Y bueno, vamos a comenzar Yo lo que voy a hacer es ir enseñándoles Por partes tipo la base, el corrector Así como estructuradamente No es que les voy a ir enseñando como loca Bueno, por acá Está mi caja Mi primer cajón de maquillaje O sea, el primero que abro siempre Porque aquí se encuentra casi que todo Lo que es base, corrector Polvos Entonces vamos a comenzar Bueno, para comenzar Estas son mis beauty blenders Las compro en Primark Las recomiendo muchísimo Son súper buenas Tiki Voy a poner aquí un tiki Comenzamos con las bases Ok Bueno, acá tengo esta De Urban Decay La Naked Skin La verdad que no la he utilizado mucho Porque es un tono un poco oscuro Pero la he utilizado en clientes de piel oscura Y la recomiendo Esta es la base de Artistry La recomiendo bastante Lo único malo de esta base Es que es demasiado cara Y creo que podemos conseguir La misma calidad de producto En productos más económicos Así que recomendada Pero muy cara La base de Makeup Revolution La verdad que la amo Me encanta Lo único que es demasiado seca Pero la recomiendo Creo que todas las bases Que les voy a enseñar Las voy a recomendar Porque si las tengo es por algo No, porque son buenas Pero hay productos aquí Que sí La verdad que no me gustan La Anti-Age de Maybelline Me encanta demasiado La utilizo en mi día a día Es bastante ligera Recomendada Cream Satin Liquid Buenísima Me encanta Deja la piel súper jugosita Fit Me Brutal Siempre que me piden Que les recomiendo una base Suave, ligera Buena cobertura Fit Me de Maybelline Y encima es súper económica Super Stay de Maybelline Increíble Amo esta base De verdad que esta O sea, creo que me compré Primero esta y después esta O sea, ya la he comprado Como dos, tres veces Es demasiado buena Tiene una cobertura Increíble Les voy a dejar unas fotos Por acá Para que vean Cómo quedan mis maquillajes Con estas bases Aparte que cuesta Aquí en España En Primor 10 euros Creo Y la verdad que Para la calidad de base O sea, en comparación Con la de Artistry Super Stay de Maybelline Y por último Esta base de Art Deco Que es increíblemente brutal La verdad Pero yo no la uso mucho Porque tiene demasiada cobertura O sea, ustedes no se imaginan La cobertura que tiene esta base Por eso la utilizo muy poquito La tengo así como reservada Para ocasiones Que tú Que amerites Ponerte Una base tan buena Como esta Recomendada Me faltó esta Que es la de Clinique Esta es la Even Better Glow Me encanta Pero yo la utilizo Yo la utilizo en verano Porque primero que tiene Demasiada protección solar Es bastante ligerita Tiene una buena cobertura Para lo ligera que es Y sobre todo Yo creo que por el tono Es que siempre la uso en verano Porque Me queda un poco oscura Luego de Primers Y de Setting Spray Les puedo recomendar De Primers Estos dos Este es de Catrice Cosmetics Deja un acabado mate Y este es de Essence Deja un acabado jugosito Bien iluminado Esto se pone antes de la base El Setting Spray Estoy utilizando este De Makeup Forever De Makeup Revolution Este es el Base Fit Este deja el maquillaje mate No lo deja así como Glowy Hace que dure muchísimo Este sobre todo Me encanta Pero como les digo Yo no Yo trato de utilizar Mucho estas cosas Porque me gusta que Que el maquillaje Quede como más natural Vale Luego de correctores Si tengo una colección Les voy a enseñar Correctores Esta no la voy a tirar Ni el chiste Ok comencemos Este me encanta Para el día a día Es de Maybelline Es una paletita Que trae varios tonos La verdad que Cuando no me quiero maquillar Y quiero simplemente Como tapar imperfecciones En esta zona Esta paleta Es la solución Pero no la uso mucho El corrector más caro Esta De Artistry Me costó 23 euros Es un muy bueno Pero demasiado caro O sea No sé Prefiero gastarme 23 euros en Tarte Que en Artistry Así que No lo recomiendo Mis correctores Favoritos Son Esta es la quinta vez Que me lo compro El de Makeup Revolution No sé como se le llama Conceal and Define Yo utilizo el tono C1 C2 Depende Me encanta Es súper económico Y buenísimo De hecho Jeffrey Star Dijo que era como La versión económica Del de Tarte Así que Recomendado Y este Maybelline Que ya se me está quedando Me encanta El Fit Me Recomendados Luego tengo Este corrector De Maybelline Que se llama Brightening Cream Concealer Dream Me encanta Pero sobre todo No es como para Corregir imperfecciones Sino como para Iluminar el rostro Es como que yo me pongo Primero el corrector Y luego me pongo Un poquito en esta zona Y eso hace que Como mi rostro Se vea más iluminado Y por último Mi paleta hermosa De Anastasia Beverly Hills Que me la regaló Una mamá Por decirlo así Una mamá Una amiga Que yo la quiero muchísimo Me regaló esta paleta Y es increíble Tapa demasiado bien Dura muchísimo La amo Así que Si quieren invertir En corrector En una paleta así Anastasia Beverly Hills Señores Luego tengo Mis productos De cejas favoritos Que son los que tengo Ahorita Porque yo no tengo más Esta pomadita Que siempre les He enseñado En mis videos De Make Up For Ever Es la mejor No sé cuánto cuesta Creo que cuesta 20 euros En Sephora Pero son los mejores 20 euros Gastados en tu vida Esta yo no la compré Me la regaló mi madrina Pero Piensa que la tengo Hace casi ya dos años Y todavía tiene Demasiado Y tú con Un puntico De este producto Tienes Para maquillarte La ceja O sea Es increíble Luego tengo Esta pomadita De Essence Que no la recomiendo A ver si la logran ver No la recomiendo Porque no pigmenta Tanto Entonces tienes que usar Demasiado producto Entonces las cejas No te quedan bien Entonces yo no lo recomiendo La verdad Y por último Este Que no sé si Todavía exista Está en la parte Cosmética de H&M Es Como Un Un cepillito ¿Ven? Con color Entonces Yo lo que hago Cepillarme las cejas Ahorita tengo aplicado este Y queda súper bonito Las deja súper Bellas y peinaditas Y con color Recomendado No sé cuánto cuesta Creo que cuesta como 8 euros Pasamos a la parte De los polvos Ok Esto para mí Es un dilema ¿Por qué? Porque a mí me cuesta Dar con un polvo Que me guste Entonces Yo les voy a hablar De los polvos compactos En principio Y luego les hablo De los De polvos compactos Tengo el Fit Me Y el Super Stay Me quedo con el Fit Me Me parece que Sella mejor Es más Bonito el acabado Y no sé Me encanta Aparte que es bastante Económico Luego Tenemos el Super Stay Me gusta Full Pero Lo que no me convence De este Es que como que Me deja la piel Medio acartonada O sea Hay veces que lo uso Y me queda bien Hay veces que lo uso Y no me queda bien Yo creo que también Depende de la base Pero si tengo que Recomendar Entre estos dos Este Ahora pasamos A los polvos sueltos Ok Este polvo Es de Make Up For Ever Me encanta Es polvo traslúcido Pero mi dilema Con este Es que a mí Realmente nunca Me han gustado Los polvos traslúcidos Porque siento Que son como Demasiado difíciles De sacar O no sé Si es que yo No los sé hacer bien Pero a mí Realmente Prefiero utilizar Un polvo suelto De esta misma marca Pero con un poquito De tono Entonces este Lo uso a veces Por eso me queda tanto Pero lo recomiendo Luego tengo estos dos Este es de Maybelline Pero se le borra el logo Este es El Shine Free Loose Powder En el color Uno Light Y este es de Artistry También en el color Light Este Los recomiendo Los dos La diferencia Es que este es Más económico Pero son buenísimos Me gusta que tengan Como un poquito De tono Porque como ven Es el primer Tono O sea el más claro No es traslúcido Pero deja un acabado Súper bonito Sobre todo este Pero bueno Recomiendo los dos Pero como les dije Entre precios Este Pero si quieren Invertir más dinero Este De bronzer Bronzer Yo tengo El bronceador El bronceador Que menos me gusta Es este De Pye La verdad que esta marca Me lo regalaron Me lo regaló La mamá Una amiga Y me gusta Su polvo Compacto Pero el bronzer La verdad que No me termina De convencer Luego tengo Esta paletita Que trae Iluminador Rubor Y bronzer No me gusta Mucho el bronzer Porque no pigmenta Nada Y la paleta Es demasiado cara Para lo malo Que es el bronzer El blush El blush Y el highlight Si me gusta El bronzer No Luego tengo El de MAC Que me gusta Bastante Lo único Que no me gusta Es el acabado Brillante Que deja Luego Esta este De L'oreal Que este Tengo una historia Con él Es True Match Este es un Setting powder O sea Es un polvo compacto Tono Para personas De piel oscura Pero yo Estaba en Aruba Y con el apuro De querer comprarme Algo en la farmacia Me agarré este Que no era mi tono Entonces al final Pues lo terminé Usando Como bronzer Hula de Benefit Me encanta Es uno de mis favoritos De hecho Lo ocupo súper poquito Porque tengo el mini Y no quiero que se me gaste Pero lo amo Lo recomiendo demasiado Hula 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 Y por último Uno de mis amados Esta paletita De Sleek La descubrí Gracias a mi madrina También Y es increíble Tiene su iluminador Y su bronzer Y vienen varios tonos También Así que me encanta El precio está súper bien Dura muchísimo Y lo pueden conseguir Aquí en España En Primor Pasamos con los iluminadores Mi parte favorita Yo de verdad Que soy fan De los iluminadores Y siempre he intentado Dar con uno Que me guste Así que les voy a decir Porque como soy tan fan Y he buscado Tanto un iluminador Que me encante Les voy a dar Mi más sincera recomendación Tenemos la paletita Que les enseñé De Sleek Que trae su propio Iluminador A mi me encanta Pero es bastante Delicado O sea que si no quieres Echarte mucho iluminador Y eres una persona Que le gusta lo sencillo Pues la paletita Luego como les mencioné En esta paleta De Artistry Está el iluminador A mi me gusta bastante Pero también es como La paleta anterior O sea es como Para un detalle Una iluminación leve Pero como yo les digo Que me encanta Un iluminador potente Que te lo pongas una vez Y ya estés Radiante Pues este no sería Mi favorito Luego está Mi amado Mi compañero de vida Que antes de que yo Comenzara a invertir Más dinero en maquillaje Y yo me gastaba Muy poquito dinero En maquillaje Pues este La paleta De Glow to go De Essence Es súper económica Y es increíble De hecho aquí tengo Otra que ya había usado Me la gasté Bueno y se me rompió Uno Mierda En fin Me la compré otra vez Y es buenísima Luego tengo A mi paleta Amada De mi vida Mi cielo Mi tierra Yo amo esta paleta Me la regaló Pixi Es preciosa Miren esto Recomendada Por otro lado Tengo esta Súper caja de Pixi Que en esta Vienen unos iluminadores Bueno venía Esa paleta Que les enseñé antes Estos dos Iluminadores Estos dos iluminadores Son increíbles Uno es en tono morado Y otro es en tono dorado Son demasiado buenos Y son tan buenos Que ni siquiera los utilizo Porque no los quiero gastar Saben cuando tienen Un producto tan precioso Que es como No te voy a usar Pero son buenísimos De verdad Les voy a hacer Una muestra De este Miren Miren eso Brillo Ok ya les enseñé Los iluminadores Ahora les voy a enseñar Mis labiales Porque después vienen Las sombras Y prefiero salir De los labiales Primero Bueno labiales Labiales Más labiales Más labiales Más labiales Y más labiales Tengo una colección Aquí de labiales Ok Vamos a comenzar Estos tres Son labiales De pixi Me encantan Quedan súper bonitos Son acabado mate Pero lo que más me gusta De ellos Es que cuando los aplicas No son secos Y cuando se secan Tampoco quedan secos Quedan como cremositos Así que Súper recomendado Lo de pixi Luego tengo Estos tres labiales De Victoria's Secret Estos son como Unas cremitas Son unos lipstick cream No quedan mate Quedan como cremosos No sé cómo explicarlo Pero son muy buenos Y no dejan los labios secos Después es lo que me gusta Y aparte Que pigmentan Demasiado brutal Luego están Estos tres colores De Colourpop Que los recomiendo Cero O sea Estos labiales Son demasiado secos Se parten Horrible Los labios No son caros Cuestan seis dólares Cada uno Pero La verdad Luego tengo Estos de Sephora Son mate También Me falta uno Que lo tengo por ahí Son buenos Lo único que no me gusta Es cuando Ya llevas como O sea Quedan bonitos Unas cinco horas Después de cinco horas Ya No De hecho Quiero probarlos En Maybelline Porque he visto Que son mate Y duran muchísimo Y no pasa como estos Que ya luego de un tiempo Es como que Los labios Se te ponen así Súper feos Recomendado Pero No para mucho Luego tengo Estos cuatro de Mac Me encantan Les voy a enseñar Los colores Este es rosado Brutal Me encanta Este color Este es el color Color A little bit Tamed Este es el mocha Mi favorito Es como un marroncito Nude Este es Retro Mate Runway Es un mate Rosadito También Súper bonito Super Barbie Y este es el color Mint Que no es mi favorito Pero lo que me sirve Es como para Aclarar los tonos Es demasiado Clarito Pero No está mal Lo que pasa es que Cuando los compré Venía en un pack De tres Este me lo regaló Mac Este me los compré Yo La verdad que fue Una buena inversión Porque son muy Muy buenos Son acabados mate Y no Son secos Son súper cremositos Son muy buenos Así que Mac Recomendadísimo Luego está Este labial Que es mi sueño Me lo regaló Still Other Y estoy enamorada Es este color Marron Así oscurito Precioso Lo recomiendo demasiado Porque Deja un acabado Precioso No queda Ni mate Ni cremoso Ni brillante Es un acabado Increíble No sé cómo Explicarlo Este es el tono 113 El Puller Color Envy Mate El color Raw Edgy Y lo que me gusta Este es que O sea Pasa el día Con este labial Y no es como Que te tienes que Volver a retocar Porque como que Pigmenta tus labios Entonces queda súper bonito Luego tengo Estos tres Que no sé Qué marcas son O sea Son estas marcas Tipo No sabes el nombre O sea Son marcas baratas No está mal La verdad A mí no me desagradan Estos labiales Ah Este es de Revlon Creo que este Se lo quitó Una amiga Y este Vípera No me gustó Así que si algún día Agarran un labial Que tenga este nombre No De Maybelline Tengo estos dos labiales Que no son mate Son así El típico labial En barra Bien bonito Los colores Miren Son súper bonitos Y me gusta Porque dejan Los labios preciosos Los colores son bonitos Yo no soy muy fan De los labiales mate Siento que me dejan La cara como muy Seca Porque tienen un labial Así glowy Así que estos son glowy Y los recomiendo Luego tengo Este que es uno De mis favoritos Es de Essence Este color es El tan This is me El 3 De hecho Lo he recomendado Demasiado Está este Wet n Wild Que siempre me había Querido comprar Un color En Wet n Wild Y me gusta bastante Otro de mis favoritos Es el Este de Lipstick Queen Este es el color Movism Es como un color Morado Vino Claro Me encanta Luego para hidratar Mis labios Tengo Esta de Carmex Que me encanta Esta la recomiendo Muchísimo Es de Vaselina Buenísima Esta que tiene Como un tonito Rosado Bueno tiene como El tonito Del empaque De Essence Y un Baby Lips Que nunca puede faltar Un Baby Lips En mí Es uno de mis favoritos Y por último Los Gloss Una de mis cosas Favoritas O sea Me encantan Me encantan Los labiales Con Gloss Creo que está Como en tendencia Hoy en día Y bueno Este es El más económico Es el de Essence Es súper bueno Lo recomiendo Bastante Aparte que O sea Lo único que no me gusta Es que deja como Los labios Demasiado Pegostoso Luego tengo Estos cuatro de Pixi Que son Preciosos O sea Este es Transparente Y estos tres Son con un tono Es rosado Rosado clarito Y morado Y la verdad Es que son increíbles Aparte que es lo que Me gusta Que no dejan Esos labios Así como Un pegoste Y ya por último Este Sephora Que es como El de Too Faced De Lip Injection Pero más económico Porque el de Lip Injection De Too Faced Cuesta 25 euros Y este me costó Dos O sea La mitad Y buenísimo Miren Todavía me queda Y lo compré Hace un año Exactamente Y este de Artistry Que me gusta Lo único que no me gusta Es que cuando Pasa ya un rato Se te crea Como una Vaina aquí De la Ay no sé Es asqueroso De verdad Me encanta el color Pero No sé Es algo como Que te provoca Morderlo Y sacarlo Eso es lo que pasa Vamos Con las sombras Las sombras Las sombras Aquí les voy a hacer Una buena recomendación Porque yo Antes de comprar Las sombras Siempre como que Hago un estudio Veo bien Lo que voy a comprar Entonces yo creo Que la mayoría De mis sombras Las que les voy a mostrar Son 100% recomendadas Primero tengo Estas aquí De Pixi Estas dos Me encantan Lo único Que son bastante Ligeritas Pero por ejemplo El pigmento De los brillantes De Pixi Es increíble O sea Simplemente Tienes que agarrar Con tu dedito Te pones Y lista La verdad Que mi favorita Entre estas dos Es esta Por los colores Pero ambas Están increíbles Luego de BH Cosmetics Tengo tres Una de ellas Son estas dos Bueno Estas dos Esta es la Take Me To Brasil Rio Edition Y esta es la Take Me To Brasil Normal La diferencia Entre estas dos Es que esta es mate Y esta es brillante Fíjense Estos son los colores De la mate Y estos son los colores De la brillante Yo siempre llevo Mis sombras En su packaging No me gusta Descuidar mis paletas Siempre Ok Yo recomiendo Muchísimas Estas dos paletas ¿Por qué? Porque Para lo buenas que son Son demasiado económicas O sea De verdad De verdad De verdad Con estas Yo empecé a trabajar Ahora sí Estoy invirtiendo Un poquito más En maquillaje Pero para comenzar A trabajar Estas paletas Son de muy buena calidad Pigmentan súper bien Y el precio Precio versus calidad 10 de 10 De verdad Mis niñas Otra paleta De BH Cosmetics Que tengo Es esta Esta también fue Bueno Me dieron Esas dos paletas Más esta Y las brochas Y la verdad Que yo siempre Lo voy a tener Como un cariño especial A esta marca Porque Es como cuando Estás comenzando En algo Pero no tienes Como el dinero suficiente Entonces Dices Bueno Vamos a probar Y Esta marca Para mí Es increíble Miren los colores Pigmenta Súper bien Miren este morado Es precioso Miren el naranja O sea Esto es otro nivel Así que Como siempre Y como lo digo En mis cursos BH Cosmetics Recomendadísima Esta fue Mi primera Paleta Huda Beauty La tengo Un poco Abandonada Pero me encantan Los colores Huda es una De las mejores Marcas en el mercado Y las sombras Pigmentan Súper bien Lo único Que me Me pone Como Es el precio Porque son Caritas Estas matas caritas Pero es muy buena Otra paleta De Huda Que tengo Es esta Estas fueron Unos sets pequeños Que ya sacaron Los colores Son súper Naranjitas Lo único Que no me gusta De esta paleta Es que solo Tiene un brillante Pero bueno Mi paleta Más amada La veo horrible Yo siempre 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 Desde pequeñita Siempre había querido Tener una paleta De morphe Siempre las veo En los videos Así de maquilladores Arrechos Y siempre La veo en internet Como una de las mejores Y yo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y nunca tuve La oportunidad De comprarme Aparte que Comprarlas por internet Es caro Por el shipping Y todo esto Pero cuando fui A Estados Unidos Dije No voy a aguantar más Y de hecho No tenía como aquí Tipo voy a ir a Estados Unidos Y me voy a comprar morphe No O sea yo estaba en el mall Y de repente Paso por una tienda Y cuando veo el nombre Es morphe Un sueño De verdad Y está En descuento 15 dólares Demasiado económica Y miren Que preciosa Miren que bella Miren los colores Miren la de cerca Es Preciosa Voy a pasar ya por último A las sombras líquidas Y sombras favoritas Así líquidas Son las de Catrice Cosmetics Que son estas cuatro Ellos tienen solo estos cuatro tonos Son súper súper buenas Pigmentan súper súper bien Les voy a enseñar Hola por acá Miren Wow Es brutal Bueno Y así todas O sea es que todas Pigmentan increíble Y bueno ya que estoy aquí Aprovecho para enseñarles Esta de Pixi Es una de mis favoritas Bueno yo creo que Mi favorita Porque me la pongo Casi que todos los días Para la universidad Porque miren el brillito Que tiene Es como súper No sé Es diferente Es como más suelto A mí me encanta De verdad que esta sombrita Te amo Y bueno me quedo por acá Cerquí Mi recomendación Y el único delineador Que yo utilizo Es este De Essence Es el Super Last Eyeliner Yo recomiendo más el Waterproof Que el normal Pero para mí Es increíble O sea Esta es como la sexta vez Que lo compro Llevo años utilizándolo Dura muchísimo Es buenísimo Tiene un aplicador Súper fácil de utilizar Siempre lo recomiendo O sea Y si lo recomiendo El uso siempre es por algo Nunca ha cambiado De hecho He intentado probar Otras marcas Si me gusta Pero la verdad es que Prefiero pagar por este Que es Cuesta 3 4 euros Y es increíble Y mis máscaras de pestañas Bueno tengo demasiadas Pero ya he botado los potes Pero son estas Excelente Son estas tres Ok Las tres son de Essence Porque siempre utilizo Essence Sobre todo En lo que es delineador Y pestañas Porque toda la vida Desde que comencé En el mundo del maquillaje Fue una marca que Como les digo Como que me abrió los brazos Fue como que Ven Sé que no tienes dinero Pero ven Nosotros te queremos Nosotros te Te traemos productos buenos Estas Estas máscaras de pestañas De verdad Son increíbles Esta es mi favorita La llevo ahorita Miren Deja las pestañas Súper largas Esta ayuda El crecimiento Esta las deja Súper voluminosas Entonces yo voy A veces las junto Las tres A veces solo utilizo una Pero de verdad Que son increíbles Esta es la I need a miracle Esta es Lash of the day Y esta es The false slash mascara Y por último Pero no menos importante Mis brochas Ok Les enseño Estas son mis brochas De BH Cosmetics Son increíblemente buenas Es lo que les conté Yo hice como un pack Y el pack me salió Como no sé 50 dólares 50 euros No me acuerdo Pero la verdad Es que me salió Bastante económico Para enviarme Tres paletas Y brochas Estas brochas Yo las amo Son súper buenas Son veganas Cruelty free Son increíbles Son demasiado buenas Luego tengo Estas brochas De Sephora Que la verdad Que Sephora Tiene muy buenas brochas Así que las recomiendo Estas brochas Mis amadas brochas Que las tengo Hace años Las tengo Desde que vivo En Venezuela Desde que tengo Creo que 15 años Con estas brochas Yo empecé O sea Básico Miren Tienen por ambos lados Para sombra Para ceja Corrector base O sea Estas brochas Siempre les va a tener Un cariño aparte Y esta es la marca Posh Ni idea Esto fue una vez Que estábamos En el supermercado Y yo de loca Metí unas brochas En el carrito Y me las compraron Y la verdad Que las amo Estas brochas Fueron mis primeritas Mis primeritas Mis primeritas Me las regaló mi mami No sé dónde las compró Fue un regalo de navidad Porque ella sabía Que bueno Yo estaba así como Súper metida En el mundo del maquillaje Y mi mami me hizo un regalo Y fueron estas brochitas Me faltan algunas Que no sé dónde están Pero las amo tanto Y no son Creo que son una marca Super X Pero son buenísimas De verdad Una de mis brochas Favoritas Que no tiene hermanas En mi set de brochas Pero bueno Ella está aquí Solita con las demás Es la brochita Better Es súper buena Para difuminar Recomendadísima Y por último Esta belleza Que la amo Que siempre la trata De mantener limpiecita Y bonito Es la de Beauty Tools La compré en Chile En The Beauty Store Es económica Y muy buena Miren Miren el pelo Es súper buena Y miren Miren que bello Mi desastre Y bueno Amores Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Y eso que no les enseñé La parte de skin care Que está como detrás De cámaras Porque tengo Para tirar para el techo Puros productos Para la cara Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Que les haya servido Ver el maquillaje Que utilizo Y las recomendaciones Que le doy No olvides Que me haría muy feliz Que le dices like Al video Que me haces un comentario Por aquí abajo Dándome tu opinión O dándome ideas Para otro próximo video No olvides Suscribirte Darle click Para que no te pierdas Ningún video Y ya sabes Que me puedes seguir En mis redes sociales Como Instagram Y TikTok Y además aquí abajita En la cajita de descripción Te voy a dejar Mis otras redes sociales Como People 21 Buttons Etcétera Etcétera Les mando Un beso Súper enorme Y nos vemos En un próximo video Adiós